2 de noviembre de 2019, día de los museos, estamos acá dentro del Colegio Militar de la Nación. El partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. Localidad del Palomar, este es el famoso Palomar. Acá es donde, después vamos a visitarlo, acá es donde fue vencido Rosas, por Urquiza, con tropas gaúchas, del río Grande del Sur. Creo que está la casa ahí. Muy bien.